Mari, tu eres mi vida Por tu amor andaría todos los caminos De la tristeza sigue echar un paso atrás Ya he podido batallar contra el olvido Tras saber que aún es sin ti mi despertar Por tu amor sencillamente yo respiro Es tu aire que me ayuda a caminar Que no haría por poder estar contigo Que no haría pa' que me llegues a amar Y yo me iría caminando desde aquí hasta aquí Ignorando que he pasado muchas veces por Madrid Y que he atravesado mares caminando enloquecido por tu amor Y es por ti que he puesto al juego la existencia de mi ser Y este jurado que es invierno sin llover Que voy perdido en la locura rebuscando la esperanza de tu piel Y es por ti que le he llevado la contraria a mi razón Y simplemente le hago caso al corazón Y te persigo a donde vaya aún sabiendo que es ajena tu ilusión Y es por ti Víctor Piciotti Y Carlos Armey y Trombo en Cali Y en Bucaramanga Frank Mesa Julio César Galvis Y Oscar Bueno Por tu amor he abandonado mi cordura Hoy te confieso mi amor propio lo perdí Hasta el punto de llegar a la locura De querer el sufrimiento para mí Este amor me hace despertar a prisa Para verte en las mañanas caminar Esperando que me des una sonrisa Para descubrir el cielo tras tu andar Y yo me iría caminando desde el sur al sur Ignorando si he vagado todo el universo azul Y es mil veces tras la luz de tus ojitos Que me dublan la razón Y es por ti Que he puesto al juego la asistencia de mi ser Y este jurado que es invierno sin llover Que voy perdido en la locura Rebuscando la esperanza de tu piel Y es por ti Que le he llevado la contraria a mi razón Y simplemente le hago caso al corazón Y te persigo a donde vaya Aun sabiendo que esa reza es tu ilusión Y es por ti Digo hermano César Rojas Y José Nicolás Díaz Zabaleta Música 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 Gracias por ver el video.